Así no AMLO, es la sección de Así no AMLO, a ver si me pueden avisar y decirme si me están escuchando claramente porque parece que no me están escuchando, pero si no me están escuchando los invito a que me lo avisan ya ok, si se escucha, perfecto, mil disculpas por la distracción Willy Vacilo, ahí en Facebook, en Facebook transmitiendo en vivo en este momento y a través de YouTube en Facebook estoy La Voz de Julio y en Telegram La Voz de Julio Así no AMLO, AMLO, no AMLO, así no AMLO y por qué así no AMLO pues miren estas imágenes y ustedes creo que van a coincidir en que pues así no, así no AMLO por favor ¿Qué está pasando? Desabasto, colas largas para cargar gasolina, para abastecerse de gasolina ahí están los anaqueles vacíos, colas largas y ¿por qué? ahí están estas imágenes, vean desabasto, así no AMLO, vean ahí empujando a un auto las colas larguísimas porque no hay gasolina muchos pero muchos testimonios de que las colas larguísimas es exacto, así no AMLO, es la sección en este momento y vean las colas larguísimas aquí para que vean, ahí está exactamente vean los anaqueles y este no es un solo centro comercial son varios, aquí hay más, vean, ahí está, vean hay más nada vendida así no AMLO ah perdón, perdón, me equivoqué de país resulta que es en el Reino Unido en donde, en el Reino Unido, en Londres pues los anaqueles vacíos, un caos si ustedes checan videos, noticias del Reino Unido en específico de Londres colas y colas y colas para abastecerse de gasolina las personas sufriendo porque no hay gasolina en muchos lugares donde venden, ahí está perdón, fuera de uso, fuera de uso, fuera de uso nada, y esta historia no es solamente de una gasolinera o gasolinería, sino son varias entonces, pues nada más para recordarles que mañosamente mañosamente los medios de la derecha pues no están hablando de esto, y creo que aquí lo dice muy bien me robo su tuit Polta Caminante dice la derecha y sus chayoteros están muy callados Inglaterra, la cuna del capitalismo salvaje está en desabasto total si fuera Cuba, Venezuela o México la TV, la televisión y los periódicos tendrían la noticia en primera plana en el mejor horario y estarían repitiendo como octoros, día y noche así no AMLO así no AMLO por el desabasto pero como se trata de un país capitalista como no es Cuba como no es Venezuela como no es Bolivia como no es uno de sus países favoritos de la derecha mexicana pues no dicen mucho no dicen ni pío y aquí saludo a Celara y le agradezco nuevamente el apoyo a través de ese cafecito muchas gracias Celara gracias por estar aquí entonces así es esta sección así no AMLO con anaqueles vacíos gasolinerías sin gasolina entonces así inauguramos esta sección así no AMLO y ya está gasolinerías no AMLO gasolinerías 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 ¡Gracias!